Los Reales Pa' que goce, pa' que goce Yeah, díselo Ey, súbele, 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 yo Súbele, 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 yo Súbele, súbele, oh, oh Dice ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? Sea tan sabrosa ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culo? Sea tan sabrosa ¿Qué culpa tengo yo? Entro y mira, goza de la fiesta Saco de los pies, esto sí que quema Y los problemas, échalos pa' fuera Que de los cielos bajará, bendición eterna Uy, qué luz, ando con Jesús Lujo, no tengo vero, tengo un cielo azul Vivo, tranquilo, no consumo licor No necesito heroína para estar bien full Ven para acá, dame una sonrisa, no llores más La vida hay que vivirla, levanta la mano De izquierda a derecha, mueve la cabeza Y el cuerpo ya tierra Que levante la mano, mi gente Y el grito de tierra Que levante la mano, mi gente Y el grito de tierra Que levante la mano ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¡Qué culpa tengo yo! Sea tan sabrosa ¿Qué culpa tengo yo? ¡Qué culpa tengo yo! Sea tan sabrosa Niños, adultos, ancianos y hermanos De sangre, morena, por el alquitano Escucha la voz de Yahvé, el soberano El que me pilló otra vez Está cumplido No pare, no pare, no pare, no pare, no pare No pare, no pare, no pare No pare, no pare No pare, no pare No pare No pare, no pare No pare Trato hecho, escucha punto entero Lo perjudiciales de la envidia y los dedo Mejor sería que cantemos, bailemos La rumba está buena, olvídese de ser el primero Mira, deja, deja ya esa cara larga No crucen los brazos que parece guardia espalda Que pasta en la masa, están que me espantan Con ese porte parecen calabaza Oh, deja, deja ya esa cara larga Oh, parece, parece guardia espalda Oh, deja, deja ya esa cara larga Oh, qué culpa tengo yo Oh, sea tan sabrosa Qué culpa tengo yo Oh, sea tan sabrosa Niños, adultos, ancianos y hermanos De sangre morena por el antitrano Escucha la voz de Yahvé el soberano El que me scrió otra vez esta cumbión No pare, no pare, no pare, no pare, no pare No pare, no pare, no pare, no pare No pare, no pare, no pare, no pare Y gente Ay, no pare, no pare de bailar Ay, no pare, no pare Ay, no pare, no pare de bailar No pare, no pare Que levante la mano mi gente, que es vito de guerra Que levante la mano mi gente, que es vito de guerra Que levante la mano, que culpa tengo yo Que sea tan sabrosa, que culpa tengo yo Que sea tan sabrosa Niños, adultos, ancianos y hermanos de sangre Morena, por el alcinturano, escucha la voz de Abel Soberano El que me envió a través de esta copia Los reales Los récords Súbele, súbele Libreto real Para nunca Los reales papá No estábamos muertos Andábamos de gloria en gloria papá